Huye. Huye lejos, Scar, y no regreses. Sí, claro. Como tú deseas, majestad. No, no, no. Ah, amigas mías. ¿Amigas? Creía que habías dicho que éramos el enemigo. Sí, eso mismo oí yo. ¿Eh? No, déjate que os lo explique. No lo entendéis. No quería decir que... No, no, no... Yo no quería decir...